Debo, debo de aceptar Sé que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Y luego Y luego las cosas de mi mamá Y luego los tacos Está bien, miana Sí, sí, claro que sí Hola, buenas tardes Oye caballeros Ya llegamos aquí a los tacos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tacos de aquí abrían? ¿Agarres? ¿Tacos de agarres? ¿Agarres? ¿De qué le pides que es ese azul? ¿De chorizo y de... ¿La adobana? ¿La adobana? La adobana está riquísimo Es de res Llegamos de gozón Pero son diferentes ¿Cómo se llama? ¿Es hasta el picante ese amigo? Sí ¿Cómo están? Sí Sí Además ¿Cómo le citas? ¿Pepa? ¿Cómo? Un provecho Gracias 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 Ya acabamos con los tacos aquí, los tacos Gavián, y por lo que es rico, la verdad, toda la comida de aquí en México, todo natural, la carne, la rosa, la chile picosa, los limones, con mucho amor. Pero sí, la verdad, toda la comida desde el principio, puro amor. Creo que aquí no vamos a acabar el segundo día de Jerez, vamos a regresar al hotel, descansar, y creo que ya, que no, no sé qué vamos a hacer. Pero mañana, la bufa, y vamos a venir a mi primo, mi primo Ulises, y más familia también. Nos vemos mañana. Hola caballeros, esta es la tercera día aquí en Jerez. Ahorita vamos a contarnos con mi primo, mi tío, y vamos a ir a lesionar en el mercado, una menudo, un café. Ya saben ustedes que muy rico la menudo en el café. Ahorita estamos esperando para un taxi, para llegar al hotel, y luego ahí vamos a mirar a mi primo, y mi tío. Y sí, vamos a seguir con el día. Este día vamos a ir a Zacatecas para ir a la bufa. Y sí, nos vemos ahorita en un ratito. Chau. Aquí está la mamá. Mira, aquí hay que pasar el carro ahí. Mira, ya llegó mi primo. Hola, primo. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Ya listos? Sí. Para el paseo de Zacatecas. Buenos días. ¿Cómo estás, tío? Estoy bien helado. Bien helado, ahora que no hay helado. Hola, mijo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un saludo de Emiliano Zapata. ¿Cómo este? Ándale, lo van a acopillar. ¿Cómo te dice? ¿Con él? No, él no lo tiene. Buenos días, carnal. Good morning, por la mañana. Con él, por la mañana. Mi tío, buenos días. ¿Cómo está ahí? Buenos días, tío. Se vale. Oye, mi cubrebocas, Ulises. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Pues aquí, mire, medio viejo. Medio pando. Más un poquito de sira. Igual es importante que hay que andar. Igual que mi papá. Cada rato me dicen que... Hasta Omar me dice que haga eso. Me dice, papá, haz esto, sira. Cada rato lo digo. Yo he mirado a ver unos señores que traen como unas fajas así con unas cosas. Marilla. Hola, aquí estamos en el mercado con mi primo y mi familia. Le compramos unos licuados. Mucho familiar. Ay, qué rico. A ver si no te dice daño. Chau. Este es un chocomil grande. Vamos a probarlo a ver qué tal. Delicioso. 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 La última vez que venimos es aquí unas fotos ahí. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. La última vez que venimos es aquí unas fotos. ¿Cuántos portales son? ¿Portales? ¿Portales? ¿Cómo? ¿Portales son el arco? Los arcos. ¿Cuántos? ¿Gira? Uno, dos, tres. ¿Hay mucho? ¿Más de 20? Yo digo que más de 20. 18. 18. 18. 18. 21. 19. 22. 19. 20. 5. 21. 23. 25. 30. 28. 29. ¿Dónde? ¿Dónde? Disculpa Necesito comprar unas flores primero A ver tío ¿Dónde se puede comprar unas flores? Porque Mi papá me estaba diciendo Que allí en la jardín Cuando ustedes estaban joven Se metían en la jardín Con flores, todos los muchachos Y luego Se sacaron las muchachas Con las flores ¿Cómo se dice? Si, le caí Diciendo pues no Ahí te dejan con las flores Ahí te dejan con las flores Los hombres iban así Y las mujeres al otro lado Y se ven encontrando así Mira Qué curioso Antes Porque ahorita En esos tiempos Así no Así no es Todo ahí con el teléfono Internet Internet Sí ¿Cómo suben las fotos? Sí Sí De verdad Yo creo que A mí me gustaba Vivir ahí antes Sin internet Todo eso Platicando con la gente más Y no sé Esto de yo digo Está más bonito así Pero Para conocerlo Conoces a alguien por internet Y luego que ya te lo presentan Hola chulis Hola chulis Ya estoy Ya estoy Masi Hasta no se miran igual tampoco Porque se ponen los filtros Ahí Sí, no se miran igual ¿Dónde vergas está? Hasta a veces se enojan a personas ¿Qué pasa? Me mentitas No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Es que se dan mucho eso Como tienen mucho turista Casi siempre en la noche Se presenta algo Y acá adelante fue donde miramos Creeding y a Electric Line este aquí en zacatecas hay leones mi cabra no te puede sacar ya digo mi primo siempre digo una vez también le dije yo le digo si mi hijo suelta la vez la verdad por primo a vosotros está padre fíjate por eso que le protege el sol está muy bueno mira te miran los puros pero si están claritos me hiciste en gafes gracias nos seguimos si ¿Al hotel Raúl? ¿Al hotel no le tomaste ahí enfrente? ¿Sí? ¿Aquí él? ¿Aquí estaba allá afuera? ¿Cuál? Ahí hacen conciertos, simpólicas, conciertos Y luego, realmente, hay mucho cuidado con personas que no traigan máscara ¿Sí? ¿Verdad hijo? Luego se arriman y va a estar como estupiendo y hablando ¿Sí? ¿Nos seguimos? Si quieren que estemos en la máscara y que estamos dando ahí a la boca ¿Ustedes tienen que poner? ¿Ustedes tienen que poner? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Es la gana! Esa es la gana ¿Vale? ¿Vale? una coptera, una piedra todo esta es la catedral de Caterleitas esta es la catedral llegamos a la aguja ahora vamos a subir que bonito que se mira aquí arriba si ustedes la pueden mirar oh no cuando acabo con los videos la van a mirar en internet cuando lo suben pero man que bonito se miran aquí teca teca no puedo llorar si estamos en la cuja a un lado de hasta arriba aquí están los besos de varios generales de la revolución muévelo si vamos a subir la aguja ya me cansé ya no puedo más pero tengo que subir vamos es interesante pero muy cansado si si se puede como me tengo metido no puedo ya nada remediar pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado pero tú amas a otro mar creo que fue la misma cosa mi lucha que me hizo escapar contigo toqueme el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar y aquí están sus retos yo se como se los llaman al verte entrar con flores de azar y me pongo a llorar no no pues no sé no sé qué sentiste desde el altar al verme llegar no sé y 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 oye caballeros caballeros oye caballeros ya acabamos a la teleférico hola vamos a ir a encontrar algo de comer no se que pero porque tenemos mucha hambre mucha, 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 muchísima hambre caminamos mucho y miramos mucho porque disfrutamos mucho muy bonito vengan a Zacatecas se los recomiendo es un lindo lugar muchos paisajes el teleférico que tenia miedo verdad pero ya se me quitó ya no miedo aqui tenemos la familia tambien ya vamos a encontrarlas a Karo y las de ahí vamos a encontrar algo de comer aqui en Zacatecas pero si ahorita las vemos chau y 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 Precio, tiene mucho sabor. Bueno, bonito y varado. Bueno, bonito y varado. 50 pesos la hora en el que me gusta. Ya, será bueno. Nos vemos mañana. Chau. Al verte entrar con flores de azar y me pongo a llorar, llorar, llorar y llorar. No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar.